y buenas señoras los saludo a Vakamodo aquí venimos en otro video señores les voy a enseñar un pequeño un pequeño truco, un pequeño troll para hacer las policías señores van a ir hasta en este punto donde se lo estoy marcando en el mapa y se van a ir hacia ese poste que está aquí y lo que van a hacer nomás es meterse y que los tire y aquí la policía no les va a hacer nada señores aquí van a ser prácticamente invencibles ya que ustedes nomás se acomodan y le empiezan a disparar a la policía y la policía les va a disparar pero no les va a hacer nada eso es un lugar para estar inmortal a la policía y trolear creo que de afuera tampoco te pueden disparar si es que no me equivoco como ven aquí aquí nomás tienes que acomodarte bien para poder disparar a la policía y pues aquí puede estar todo como ven y nomás se pegan en la malla y a uno no le hace nada vamos a hacer un ejemplero si ven no nos disparan solamente si nos acercamos mucho a la malla pues nos llegan a disparar porque nos pueden tirarse a la cabeza como ven ahí me pegaron pero no te pegan todo el tiempo solamente tiran como tipo a la cabeza si es que te pegan mucho a la malla pero espero que les haya gustado no se olviden de darle like y comentar seguirme en la descripción y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós